Rosario Tijeras 4 Ya tenemos el elenco confirmado de esta cuarta temporada Lamentablemente Sebastián Martínez como el ángel no aparece en el elenco Y es que Rosario Tijeras ya prácticamente iniciarán sus grabaciones Aquí en este canal oficial vamos a estar compartiéndolos detrás de cámaras Entrevistas, teorías, resúmenes, capítulos completos, transmisiones en vivo y demás de esta cuarta temporada Así que atentos a lo que se viene porque lo que se viene es fuego Y como les digo amigos ya está el elenco oficial y que creen tenemos excelentes noticias así como malas La excelente noticia es que regresa el Brandon así es Ahí estaba el actor que interpretó el papel este icónico del Brandon el hermano mayor de Rosario Tijeras Este personaje regresa lo van a revivir de qué manera bueno ya armaremos nuestras teorías de qué o cómo pudo sobrevivir este personaje La segunda noticia positiva es que Eric el hermanito menor de Rosario Tijeras va a regresar en esta cuarta temporada Obviamente va a ser interpretado por otro actor Esta vez por Iván Arana quien interpreta a Ismael Casillas en El Señor de los Cielos El parecido es bastante impresionante al actor anterior Entonces si Eric el hermanito menor de Rosario Tijeras va a regresar Este va a ser interpretado como les digo por otro actor Y es que ya habrán pasado como 10 años después Asimismo también aquí tenemos a la actriz que va a interpretar a Rubí Salgado La hija de Rosario Tijeras y El Ángel Daniel Salgado alias El Ángel Más tarde subiré un video hablando del elenco completo Como por ejemplo quiénes van a estar, quiénes no El Ángel regresa, regresará Sebastián Martínez Quiénes serán los padres de Rubí Porque la trama de esta cuarta temporada de Rosario Tijeras es que Rubí Como les digo habrán pasado como 10 años después Rubí ya no ni siquiera se acuerda de su madre que era Rosario Tijeras O sea la Chayo ¿no? Ya no recuerdo a su madre y ni siquiera quiere saber de ella por el pasado que tuvo Y que vivió con ella puesto que sí Lo único que recuerda Rubí es que su madre era una criminal, una sicaria Por lo tanto obviamente no querrá saber nada de su pasado Y obviamente como les digo habrán pasado 10 años después y Rosario Tijeras querrá recuperar a su hija Pero bueno amigos aquí la pregunta del millón es que si El Ángel va a volver Porque si se dan cuenta y si se meten a las publicaciones de Bárbara de Regil Confirmando la cuarta temporada y el elenco Pues nada, todos los comentarios están repletos de Y El Ángel y El Ángel Ojalá que El Ángel no muera Ojalá que El Ángel regrese Ojalá que El Ángel no habéis interpretado por otro actor Porque si, hay un actor en especial que podría ser el nuevo protagonista junto a Bárbara de Regil Y a la gente no le gustaría que este actor llegara a interpretar a Daniel Salgado Ocupando el lugar de Sebastián Martínez, el actor colombiano Obviamente no creo que hagan esto porque ya sería una falta de respeto Pero bueno, ya sabemos que han hecho esto en Rosario Tijeras Como por ejemplo con los personajes de Paula Y así mismo también con la policía este, la gente Pamela Pulido Pero no creo que esta sea la ocasión y este actor va a interpretar al nuevo protagonista de Rosario Tijeras 4 De todas maneras no está confirmado del todo la salida de Daniel Salgado y su muerte Puede ser que el actor colombiano Sebastián Martínez de momento esté preparando sus maletas Para venir de Colombia para México Para hospedaje y todo ese tipo de cosas Cuál va a ser su casa en lo que va a estar viviendo aquí Por supuesto que sí, obviamente se va a tener que traer a su familia En lo que graba aquí en México la cuarta temporada de Rosario Tijeras Así que ese podría ser el caso Y obviamente podría ser que esa misma razón y ese mismo motivo Por el cual Sebastián Martínez no estuvo presente en la gala del elenco oficial de Rosario Tijeras 4 A menos de que lamentablemente ya no aparezca Y Bárbara de Regil en los próximos días Comente de que Sebastián Martínez ya no formará parte de esta cuarta temporada Y que lamentablemente murió Puesto que la historia va para otro rumbo Y quiere retomar este de una nueva trama Un nuevo trayecto Y posibles nuevas temporadas Así que nos toca esperar para ver Cuál será el veredicto final Si el ángel vuelve o no